Lo Nuestro Duro Lo Nuestro Duro Lo Nuestro Duro Mis amantes En eso de que antes el malo era yo Con una excepción Esta vez Yo quería quererla, queré Y ella no Así que se fue Así que se fue Me dejó el corazón en los huesos Y yo de rodillas Desde el taxi Y haciendo un exceso De tiro de un peso Uno por vigila Y regresé A la maldición del cajón Sin su ropa A la perdición De los bares de copa A la felicidad De salto y esquina Y por esas ventas De finoraína Pagando las cuentas De gente sin alma Que pierde la calma Con la cocaína Conviéndome loco Derrochando la bolsa Y la vida La fui poco a poco Dando por perdida Y eso que yo Para no agobiar Con flores a María Para no asediarla Con mi antología De sabana fría Y algo más vacía Para no agobiarla Con misutería Ni ser el fandoche Que va en romería Con la cofradía Del santo reproche Tanto la quería Y tarde en aprender A olvidarme Dijo Dijo Hola y adiós Y el portazo Sonó como un signo De interrogación Sospecho que así Se me acaba A través del olvido Cumpido de mí No pido perdón No pido perdón Para que si me va a perdonar Porque ya no le importa Siempre tuvo La frente muy alta Y la lengua muy larga Y la falca muy corta Me abandonó Como se abandonan Los zapatos viejos De todo el cristal De mis gafas de lejos Saco del espejo Su vivo retrato Y fui tanto héroe Por los callejones El fuego y el vino Que ayer el portero Me echó del casino De todos los dones Que pena tan grande Que pena más grande Negaría el santo sacramento En el mismo momento Que ella te lo mande Y eso que yo Para no agobiar Con flores amarillas Para no asediarla Con mi antología De sabanas frías Y alcobas vacías Para no comprarla Con bisutería Y ser el fantoche Que va en romería Con la cofradía Del santo recroche Tanto la querida Tanto la querida Que tarde en aprender a olvidar Tanto la querida Diecinueve días Diecinueve días Y quinientas noches Que el maquillaje No apague tu risa Que el equipaje No lastre tu sala Que el calendario No venga con prisas Que el diccionario Detenga las balas Que las persianas Corrijan la aurora Que gane el quiero En la guerra del pueblo Que los que esperan No cuenten las horas Que los que matan Se mueran de miedo Que el fin del mundo Te pille bailando Te pille bailando Que el escenario Me tiña las canas Que nunca sepan Ni cómo, ni cómo, ni cuándo Ni tiempo volando Ni ayer, ni mañana Que el corazón Que el corazón No se pase Que las lunas Que las lunas sean lunas De miedo Que las verdades No tengan complejos Que las mentiras Parezcan mentiras Que no te lleven Que no te lleven También los espejos Que te aprovechen Mirar Lo que mirar Que no se ocupe De ti el desamparo Que cada cena Sea tu última cena Que ser valiente No salga tan caro Que ser cobarde No valga la pena Que no te compre Por menos de nada Que no te venda Amor sin espina Que no te duerma Con cuentos de hadas Que no te cierra El bar de la esquina Que el corazón No se pase De moda Que los otoños Te doren la piel Que cada noche Sea noche de boda Que no se ponga La luna de miel Que todas las noches Sea noche de boda Que todas las lunas Sea luna de miel Gracias por ver el video En la wedding Nos dijimos adiós, ojalá, 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 el verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno. Y a tu pueblo el azar, otra vez, el verano siguiente, me llevo y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente. Y no hallé quien de ti me dijera, ni media palabra. Parecía como si me quisiera gastar el destino, una broma macabra. No había nadie detrás de la barra del otro verano. Y en lugar de tu bar, me encontré una sucursal del banco hispanoamericano. Tu memoria vengué apedrada contra los cristales. Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaba en los municipales. En mi declaración alegué, que llevaba tres copas. Y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez me quitaba la ropa a Telemadrid. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Cuídense, no se me mueran carajo. ¡Hasta siempre! Cuídense, no se me mueran carajo. ¡Gracias! 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 Yo no quiero ni libre, ni ocupado, ni carne, ni pecado, ni orgullo, ni piedad. Yo no quiero saber por qué lo hiciste, yo no quiero contigo ni sin ti. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres. Porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres. Porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres. De sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría, por ti la vida entera. Y sin embargo un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido ni encantado, de haberme conocido lo confieso. Tú que tanto has besado tú, que me has enseñado. Sabes mejor que yo que hasta los huesos, solo calan los besos que no has dado, los labios del pecado. Porque en la casa si en ti es una emboscada, el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin rojo ni vino tinto. Un velo de alquitrán en la mirada, y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño. Y con otra si duermes a mi lado, y sin temor me voy por los tejados, como un gato sin dueño. Perdido en el pañuelo de amargura, que me vayas sin mancharla tu hermosura. No debería contarlo, y sin embargo, cuando pido la llave de un hotel, y a medianoche encargo un buen champán francés. Y cena con velitas para dos, siempre es con otra. Amor nunca contigo, bien sabes lo que digo. Porque una casa si en ti es una oficina. Un teléfono ardiendo en la cabina, una palmera en el museo de cera. Un éxodo de oscuras golondrinas, y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño. Y con todas si duermes a mi lado, y sin temor me voy por los tejados, como un gato sin dueño. Perdido en el pañuelo de amargura, que empañas sin mancharla tu hermosura. Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina, y bailes sin orquesta, y ramos de rosas con espinas. Pero dos no es igual que uno macho, y el lunes al café del desayuno, vuelve la guerra fría. Y al cielo de tu boca el purgatorio, y al dormitorio el pan de cada día. Y me envenenan los besos que voy dando. En la posada del fracaso, Donde no hay consuelo ni ascensor. El desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa, la vida como un huracán. El hombre de un plaje gris, saca un sucio calendario de bolsillo y grita. Y me y al tuviera mataron. Y el último apagate que dejó la pizza. Un tren se largó con una peluquera de 20 años menor. Y cuando exhiben esas risas de Instamatic en París, derrotada en el sillo, se marchita viendo ¿Cuánto crees, mi vieja? Y piensas... ¡Venga, venga, venga! ¡Alguien sabe! ¡Venga, venga, venga! ¡Alguien sabe! ¡Alguien sabe! ¿Cómo puedo sucederme a mí? Pero... ¡Alguien sabe! 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 Y al llegar a la punta de mayo me dió, por llorar, y me puse a gritar, ¿dónde estás? Y no volví más a tu puesto de rato. Gracias. 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 Gracias.